Queridas y queridos estudiantes, los saludo cariñosamente y les doy una afectuosa bienvenida a nuestra escuela de nutrición y dietética. Quiero comentarles con gran orgullo que hemos sido certificados por la agencia ADC por cinco años. Estamos felices de que formen parte de la Universidad de las Américas. Se incorporan a una comunidad universitaria que acoge a los estudiantes con una gran disposición para apoyarlos en su camino a convertirse en profesionales. Como parte de este proceso, contamos con el Sistema Integrado de Apoyo al Estudante, CIAE, que es un respaldo permanente que útela, brinda a todos sus estudiantes para que puedan desarrollar al máximo su potencial académico y que es parte de nuestro modelo educativo que está centrado en el estudiante. Somos una institución pluralista, inclusiva, laica y responsable que deseamos abrir oportunidades de acceso a la educación superior. Como deben saber, somos una universidad acreditada por el Consejo Nacional de Acreditación. Contamos con siete campus en tres regiones del país, Santiago, Viña del Mar y Concepción. Disponemos de una destacada infraestructura y un completo sistema de plataforma e-learning y sala HIFLEX que nos permiten tener clases presenciales híbridas online. Quiero expresarles que todo el cuerpo académico de la escuela ha preparado con entusiasmo y dedicación diversas estrategias para apoyar el logro de los resultados de aprendizaje de las asignaturas dictadas este semestre. Nuestro compromiso como escuela es que, junto con el esfuerzo de cada uno de ustedes, les entregaremos una educación de calidad que les permita desenvolverse en el desagente mundo laboral al que se incorporarán. Los invito a formar parte activa de su proceso de formación, con disciplina, esfuerzo y a quien nos permiten guiarlos y acompañarlos. Les deseo el mayor de los éxitos.